Un duquista pura sangre llega al gobierno Petro por el expediente. El abogado especialista en contratación pública Julián Ruperto Molina Gómez, quien se desempeñó como superintendente de subsidio familiar durante el gobierno de Iván Duque entre el 2020 y 2022, acaba de aceptar un puesto en el Ministerio de la Ciencia y las Tecnologías que lidera el secretario general de Presidencia Mauricio Liscano. El exfuncionario del gobierno Duque será la mano derecha Liscano en el ministerio, donde se definirán los espacios para nuevas emisoras y espacios de televisión. El abogado Molina, quien también se desempeñó como asistente del exsuperintendente de Industria y Comercio de Duque, Andrés Barreto, fue nombrado como asesor grado 18 adscrito al despacho del ministro Liscano, con una asignación mensual de 12.710.497 pesos, según la resolución 1930 de mayo de 2023.